Esto es El Smoky, con Chacobeat, esto es Tribal Monterrey, suéltala, come on Oye nena, te siento que hasta me quieres besar Y me doy cuenta que cada que bailas me echas unas miradas Y pasas como reina del carnaval Tanto que me presume y no quiere que la inviten a pasear Solo conmigo es que se atreve y que no te sorprendas si te dice Bye, 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 si te dice Bye, 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 si la buscas Bye, 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 es difícil Bye, 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 hey Bye, 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 qué Bye, 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 qué Baila este ritmo no es de chingoche ni de tropicache pero tiene gachete guache Esa noche que me emborraché, escuché que hablaste y aproveché para decirte Que me gusta esa presencia que me desnumbra Se ve bonita cuando va en el Mustang y a muchas eso les disgusta Y no le importa las tiras, loco, con su presión sensual me sofoco Cada que pasa ves una amenaza y me siento bien porque la provoco Es riquitilla y también sencilla, ha destacado por ser bonita Con su carita de ángel domina y su cuerpo linda y exquisita, baby No creo que desaprovechar esta oportunidad Cualquiera quisiera estar en mi lugar, lo siento, no va a pasar Tranquilo, te protesta para poderme ganar Su rico cuerpo y unos cuantos besos para otros miren pasas Tanto que me presume y no quiere que la inviten a pasear Solo conmigo es que se atreve y que no te sorprendas si te dice Bye, 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 si te dice Bye, 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 si la buscas Bye, 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 es difícil Bye, 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 eh ¡Eh! 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 ¡Vay, vay, vay! ¡Eh! ¡Qué? ¡Vay, vay, vay! ¡Vay, vay, vay! ¡Qué? ¡Vay, vay, vay! ¡Vay, vay, vay! ¡Qué? ¡Va, va, va, va! Oye nena, presiento que hasta me quieres besar Y me doy cuenta que cada que bailas me echas unas miradas Y pasas como reina del carnaval Gracias.